Que otra de las trampas contables que ellos hacen es que no ejecutan el gasto, pero eso es una cuestión de nueva, de trampas contables y una cuestión también, no nos olvidemos, de que no son buenos. Es que, a ver, es que uno tiene que gastar el dinero que tiene. Es que si tú has presupuestado que te vas a gastar 100 millones en acabar con los barracones, lo que no puede ser, que es lo que sucede, es que no se los gasten. Porque entonces no están haciendo una medida de ahorro, es que son unos inútiles haciendo su trabajo.